Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilización 6, vamos a continuar con nuestra aventurilla. ¿Y dónde lo habíamos dejado? Porque llevo un par de días sin jugar y ahora mismo estoy un poco... Ah, sí, 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 sí. Acabamos de fundar Zaragoza, que los escitias me habían jorobado la vida plantándome aquí esta ciudad y Zaragoza está en un lugar ahí a medio camino de nada, pero bueno, ¿qué deberíamos de hacer en Zaragoza? O sea, me recomienda el monumento para conseguir cultura y expandirnos un poquito más rápido, también el lugar sagrado. Sí, de momento vamos a hacer el monumento y me gustaría en cuanto tenga dinero, en cuanto tenga 65, quiero robar este trigo. Y sería interesante hacerme también con esto de aquí. Pero sobre todo robar este trigo, que es el que más peligro tiene. Vale, continuemos, siguiente turno. Vale, también Bruce, vuestro pueblo se asienta demasiado cerca, deberíais pensar en buscar tierras por otras partes. Eje, jojo, no me toques lo... Venga, mira, vamos a ir de bueno, ¿vale? Todavía no le quiero reventar la boca. Se la voy a reventar porque sabéis que se la voy a reventar. Pero de momento no le voy a reventar la boca, así que... Sí, no, no, lo siento, no, no. Ha sido sin querer, yo no quería, lo siento. Y dice, jajaja, de acuerdo, adiós, adiós. Voy a reventar. Ya, uy, 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 chuchuchuchuch. A ver, fulanita, ¿cómo te llamas? Relaja las tetas, te dije la última vez, ¿eh? No me vengan de malas que yo también tengo espadas, ¿eh? Vuestro pueblo se asienta demasiado cerca, deberíais pensar en buscarte... Que sí, que sí, perdón, 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 perdón. Uf, uy, qué hostia tiene. Uy, qué hostia tiene, la nena. Uy, qué gana de... Uy, qué poco me vas a costar conquistarte, ¿eh? Madre mía. A ver, tengo aquí a unos... Boleadores de estos. ¿Qué estaban haciendo estas gente? Investigando el universo, básicamente, ¿no? Vamos investigando el mapa porque por aquí ya lo teníamos todo un poco más o menos investigado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mmm, ese trabajador de Bruselas. Ay, Dios mío, me está doliendo muchas cosas ahora en el alma porque... Ay, se lo voy a tener que robar, ¿verdad? Eh, Bruselas, ¿por qué no me quiere mucho? A ver, vamos a pinchar en Bruselas. Eh, revolución industrial, sucerano, no. ¿Qué cipote significa esto? Sucerano. Ok. Vale, eh... De momento creo que no le voy a robar a la ciudad de estado porque no sé cómo funcionan en este juego. Así que creo que me voy a portar bien con ella. Pero me tienta, tío. Me tienta, me tienta, me tienta. Vale, vamos a seguir investigando por aquí. Vale. A Saturno. Y de acuerdo. Tengo un trabajador, es cierto. Debería de... Debería de, debería de, debería de... Debería de hacer... ¿Qué debería hacer con él? Debería, debería, debería. No sé qué debería hacer. Porque ya tengo aquí las canteras creadas de estos sitios. O sea que este trabajador ahora mismo no puede hacer nada. Hombre, me puedo venir aquí al chocolate. Vamos a hacer eso. Vamos a venirnos al chocolate, eh. Todavía no tengo el riego. Ah, me queda un turno para el riego, iba a decir. Yo no estaba haciendo el riego. Vale. Y a ti te voy a poner, creo que en automático ya, eh. Te voy a poner, eh, sí. Exploración automático. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a calmarnos, eh. Vamos a tranquilizarnos con los malditos estos. Sí, que hasta turno. Se mueve gente por aquí. Hay un trabajador. Si es que me tientan, tío. Mira. Me pone aquí un trabajador. ¿Cómo no quiere que se lo...? Uy, para, para, para. Mines han vivido sin amor. Vamos a ser listos. Nadie sin agua. Madre mía, qué profundo era el H.Houdain, por cierto. Bueno, nada. Desbloqueado por esta tecnología. En los jardines que os encanta. Y la plantación. Lo cual mola cantidad, Ubi. ¿Podríamos robarle a esta gente? Podríamos. O... ¿Por qué hay ahí un...? No, ese soy yo, cojones. Me asusta. Es que, como soy tan bien rojo, a veces me lío. Vamos a venirnos por aquí disimuladamente. Vamos a mandar este para acá disimuladamente. Os voy a decir cuál va a ser el truco. ¿Este tío es un coche? Ah, parecía un coche, tío, desde lejos. Digo, ¿cómo va a ir ya en un coche antiguo que me estás comentando? Me estoy quedando súper atrás. Vale, algo tecnológico. Bueno, deberíamos de hacer la escritura para tener la biblioteca. Sí, sería interesante. Otra opción sería coger ya el tiro con arco, tío. Hacerme la ganadería y el tiro con arco del tirón. Creo que es algo que debería de tener ya arquero. Vale, este hombre de aquí... Vamos a venirnos por... Joder, salgo de Málaga y me meto en Malagón. No ha sido buena idea eso, la verdad. No ha sido buena idea. Vale, vamos a... No me mates, por favor. Vale, están cayendo hostias en algún sitio. Espero que no sean a mí. Están cayendo hostias. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? Me ha pegado. ¡Me ha pegado! Pero me ha pegado en mi ciudad. Tío, y me están lloviendo hostias de estos colores. ¡Brusala! ¡Solicito ayuda! Eh... Escúchame. Esta gente... Ha pegado a la ciudad. Pero si das, hijo de la gran... Voy para allá para intentar defender a mi ciudad. Es que el hecho de que las ciudades ya no ataquen... Es una... He acostumbrado a que ataquen. Y el hecho de que no... ¡Bruselas! ¡Pido ayuda! No, no me deja entrar en Bruselas. ¡Bruselas! ¡Puñetero! Voy a morir por tu culpa. ¡Ayúdame! ¿Me podrías estar ayudando, Bruselas? Eres un mierda. O sea, me están atacando los bárbaros. Soy un explorador. ¿Por qué no me salvas el culo? No me robéis esto, eh. No me robéis esto, eh. Aquí sí me ayudas. Ahí sí me ayudas, eh, puñetero. ¡Corre, caballito! ¡Corre, perdigón! ¡Sálvate! ¡Eh! Pero tú sí puedas, ¿no? Tú sí puedas pisar mis cosas. Vamos a tener problemas tú y yo. ¡Bruselas! Eres un mierda, que lo sepas. O sea... ¡Ah, no! Pero que esto es Esitia. Oye, ¿y por qué Esitia puede pisar... ...mi frontera? Hablando de todo un poco. Así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Hablando de... Hablando de un tema. A ver, eh... ¿Tú por qué puedes pisar? Declarar guerra por sorpresa. No, hombre, no. Hacer trato... Hablar... Chismorreo... Nivel de acceso limitado. No me pareces limitado. Nuestras relaciones hostiles. Pero, tío... ¿Por qué? Menos tres de las primeras impresiones sobre mí y asentado cerca de ellos. ¿Qué te iba a decir? Al margen de eso... Si el nivel de acceso es limitado... Nivel de acceso limitado. Información compartida. Alianzas. Cambios de gobierno. Acusaciones. Ciudades fundadas. ¿Qué te iba a decir, compi? Vamos a hablarlo. Hacer un trato. ¡Oye, hacemos un trato! Mierda de trato, tío. No, no quiero hacer trato contigo. Lo que quiero es que te salgas de mi ciudad. ¿Por qué estás pisando mi ciudad? ¿Por qué puedes pisar mi ciudad? No lo entiendo, tío. Supongo que a lo mejor funciona diferente en este juego. Y al principio sí se puede. Bien, vamos a hacer... ¡Bam! Y... Voy a morir. Bruselas, me podrías salvar. También te lo digo, ¿eh? O sea, como te roben el peón que tenías aquí... Te van a dar por saco. O sea, no te pienso ayudar lo más mínimo. Vale, vamos a... Vamos, vamos por aquí. Por si le hacemos la triquiñuela a estas de aquí. Realmente no quiero estar haciendo, ¿eh? Me gustaría estar expandiéndome. Haciendo cosas interesantes. No, huyendo por mi vida. ¡Salvadme, por favor! ¡Salvadme! ¡Voy a morir! Y los puñeteros de Bruselas. Te robo. Te robo al trabajador, ¿eh? Todavía te lo robo, chaval. Mira, mira. Te están jodiendo. Te están jodiendo los sembrados. O sea, que te den por saco, tío. Oye, que te den por saco. Así de claro te lo digo. Son duros, ¿eh? ¡Corre, perdidón! ¡Huye! Bien, lo de Bruselas no se anda con mierda, ¿eh? Bueno, no se anda con mierda, pero les está zurrando... ...de una manera bastante intensa, ¿eh? No con la tontería. A ver, vamos a llevarnos el mérito de matar a este, ¿no? ¿Me deja matarlo? No porque está en su frontera. Pero qué puñetero es. Vamos a tirarnos por aquí. Nosotros vamos a venirnos por aquí. Que van a matar a ellos. O sea, yo no puedo hacer nada. Vamos a venirnos por aquí. Es que quiero... A ver, yo estoy al quite. Os voy a decir mi estrategia. Mi estrategia es que a alguno de estos capullos le robe su trabajador y... ...me lo miriendo. Vale. Dicho esto, deberíamos de hacer un granero, ¿verdad? O eso es lo que yo tengo hecho. No, eso es lo que tengo que hacer. Porque otra opción sería... Me recomiendan guerreros o galera. Yo veo más claro el granero, tío, ahora mismo. O sea, más guerreros ahora mismo... ...no lo veo, ¿eh? No lo termino yo de ver. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Porque un constructor siempre se puede comprar. Nada, vamos a hacer el granero. Y me gustaría comprar... ¿Cuánto tengo? 113. Vamos a comprar... ...esto de aquí. Porque me lo van a quitar. Estoy viendo que me lo van a quitar y no quiero que me lo quiten. Vale. Y... ...siguiente turno. ¿Qué pasa? ¿Querías todo el trigo? Pues el trigo para mí. Vale, estos están aquí. ¡Joder! Con Bruselas. Colegas, Bruselas no se anda con mierdas, ¿eh? Bruselas al que pilla cerca de su barrio lo revienta. Está bien. Me parece todo correcto. Vamos a seguir investigando el mundo. Tampoco me quiero alejar mucho porque... O sea, debería de estar explorando el mundo con este pringado. Pero no, que lo estoy explorando con mi guardián. No, no, no. Vamos a volvernos para atrás. Vamos a volvernos para atrás. Vamos a proteger nuestros cortijos. Que estoy viendo que si no me la van a liar. Este está aquí investigando como el que no quiere la cosa. Tío, pero es que le quiero robar... Vale, hemos conseguido la ganadería. Si los perros no van al cielo, cuando muera, quiero ir a donde ellos van. Joder, Will Rogers, qué profundo y qué lento hablas. Me has tenido un rato ahí esperando a ver qué cipote ibas a decir. Vale, vamos a volvernos con esta gente que lucha. No quiero que se me alejen mucho. Este sí que se vaya un poco para arriba, que investigue un poco. Y me estoy nervioso. Estoy nervioso porque me estoy dando cuenta de un tema. Wow, principio completado. La gente entusiasmada por probar el principio imperial inicial, así que los cambios de gobierno y políticas sociales serán gratis. Desbloqueado por este principio. Topógrafos, reduce el coste de compra de una casilla. Mira. O más 50% de la producción. Y apertura a fronteras. Pídele a esta potencia que permita que tus unidades puedan cruzar el territorio que controla. Pero de momento... Creo que voy a seguir haciendo fe oro en la capital. Porque me viene bien la fe. Es la única manera de conseguir fe que tengo ahora mismo. Y sigo queriendo ser fuerte contra esta gente. Y no tengo nada que hacer aquí. Luego, en gobierno seguimos en caciquismo. Sigo sin tener muy claro cómo avanzo. Y en mi gobierno nada. Caciquismo de momento. O sea que vamos a seguir como estamos. Tú, vuélvete. Vuélvete para acá. Y vamos a intentar hablar con alguien. A ver, vamos a hablar con Jojo. ¡Jojo! Escúchame, Jojo. Quiero hablar contigo. A ver. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hacer un trato. Venga. A ver. Enviar delegación. Enviar una delegación con un regalo de oro para esta potencia. Si aceptas, el receptor se mostrará algo más amistoso y tú ganarás un nivel de acceso. ¡Aaamigo! Por eso ellos pueden pisar mis fronteras. Porque me mandaron un regalo al principio. Y yo pensaba, ¿eh? Los gilipollas, ¿esto qué significa? ¡Aaamigo! Y dura hasta que ganes el principio cuerpo diplomático. Vale, 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 vale. Vale, vale. O sea que le tengo que mandar un regalo a Jojo porque quiero pisar sus fronteras. Vale, vamos a hacerlo. Ha llegado vuestra delegación y nos sentimos abrumados por vuestra generosidad. ¡Eh! Soy un colega, ¿eh? ¡Tomiri! 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 Ven pa' acá, Tomiri, que te voy a decir una cosa. ¿Quieres ser mi... Es que Tomiri me va a mandar a la mierda, pero bueno, vamos a intentar ser... ¡No lo aceptaremos! ¡Tomiri! ¿Quieres que te parta la boca, eh? Yo no digo nada. Vamos a hacer un trato. Venga, vamos a llevarnos bien. Mira, yo tengo... Mira, tú tienes caballo. Acuerdos. Apertura de frontera. 30 turnos. No, no, no. Mira, Tomiri, yo tengo chocolate. ¿A que te gusta el chocolate? ¿Eh? ¿A que te... ¿Qué nos daríais por el chocolate? No puedo aceptar este acuerdo. ¿Qué pasa, Tomiri? Si el chocolate mola. Porque te den por saco, Tomiri. Te conquisto y te mato. A ver, yo no quería, pero que coste... Que coste que yo no quería. Pero ha sido ella, tío. Me ha obligado. Vale, ya tenemos esto de aquí. Me voy a hacer amigo y aliado de Jojo y le vamos a declarar la guerra a Estitia. Ya lo sabéis, ¿verdad? Vale. Mano de obra estatal que conseguiría producción o reclutamiento. El mantenimiento de la unidad se reduce a 1 de oro por turno y unidad. Hmm, interesante. Interesante, interesante. Oh, oráculo. Que es una maravilla. Oh, inspiración. Todo esto nos llevaría a la filosofía política. Ah, mira. Aquí puedo elegir entre autocracia, oligarquía y república clásica. Vale. Pues vamos a ir tirando para esto porque quiero echarle un ojo, ¿vale? Míralo, si está aquí. Joder, más grande me come. ¿Y qué pasa? Tipo de gobierno. No, pero no puedo cambiar, ¿no? ¿O es que me está seleccionando? No, no, no puedo, no puedo. No sé por qué tiene eso. ¿Por qué tiene eso así? Grande, tío. Los cambios en la política y el gobierno son gratuitos en este turno. Ah, porque son gratuitos. Sí, pero no voy a cambiar. Gracias. Gracias por avisarme, compañero. Muy amable. Vale. ¡Hombre! ¡Jojo! ¿Qué quieres? A ver. ¿Cómo va esto? Si yo abro mi frontera y él abre su frontera, me da 8 de moneda y una moneda durante 30 turnos. A ver, Jojo. Yo creo que puedes llegar a 2 monedas. ¿No puedo aceptar ese acuerdo? Venga, va. Acepto que pise mi frontera. ¡Gracias, amigos! Nos vamos a hacer, colegas de Jojo. Jojo, me estás cayendo bien últimamente. También es verdad que con la otra vecina que tengo, es difícil que tú me caigas mal. Pero es que a la otra vecina le van a caer a llover hostias de todas colores. Me voy a hacer aliado de Jojo, ya lo veréis. Hasta que lo traicione, también te lo digo. Pero me voy a hacer aliado de Jojo. Vale, vamos a venirnos por aquí. Este hombre de aquí se va a quedar aquí en... ¿Cómo es? ¡Oh, mira! Tiene un ascenso. No lo había visto. Tortuga, matía de fuerza de combate al defenderse. Oh, masita de la fuerza de combate contra unidades a distancia y cuerpo a cuerpo. Un poquito de guerra. Me parece más épico. Siguiente turno. Nos movemos para arriba, exploramos un poquito por allí. Mira, Jojo viene conmigo. Jojo, mi colega. Ya muerto con Jojo ahora mismo. Hasta que me la líe, porque me la va a liar. Todos sabemos que me la va a liar. Pero Jojo, mi colega. Por cierto, Bruselas que quería enviar una ruta comercial. Es que ya tengo una. Esto no lo puedo cancelar en mitad, ¿verdad? No. Tiene pinta de que no. Vale. Exploración automática. No, te vas a quedar aquí en fortificar de momento. Y tú... Mira, también puedes ascender. ¿Y cómo puedo saber yo que puedes ascender? ¿Hay algún sitio en el que me lo diga? Aparte de esta pequeña cosa de aquí, que es difícil de ver. No, pues debería. Vale. Más cinco de fuerza de distancia contra unidades terrestres. O más diez la fuerza de combate al ocupar un distrito o un fuerte. Nada. Nada. Siguiente turno. Vale. Estamos explorando por allí. Vamos explorando por ahí. Esta gente se mueve por aquí. Tío. Tía, es tía. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, por favor. Te lo pido. Justificamos. Me gustaría crecer en ciudadanos. Tengo dos ciudadanos en Zaragoza. Tres en Madrid. O sea que... Esto tiene tres y tres, ¿eh? Ojo que me estoy... Cuatro y dos. Me estoy quedando muy atrás de ciudadanos, tío. Me estoy quedando muy atrás de ciudadanos. No sé si será porque no tengo casas en Madrid. O por qué. Pero me estoy quedando... Tengo comida, ¿eh? Tengo comida y tengo casas y tengo alojamiento. No sé por qué Madrid está creciendo tan despacio. Vale. Tú sigues me estoy quedando por allí. Siguiente turno. Y me preocupa lo que esté pasando en el resto del mundo. Porque de momento mi mundo es muy pequeñito. No te he dicho que lo hagas automático. La ciudad de estado vecina tiene una solicitud. Si les causamos una buena impresión, creo que nos recompensarán bien. Pero si es la maravillosa ciudad de Toronto. Con su maravillosa torre, desde la que se ve Toronto entero. Lo sé. Es una mierda. Me estoy matando ahora. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero tenía que hacer el chiste, tío. Si aparece... Estoy obligado, si aparece Toronto, a hacer el chiste de Toronto entero. En fin. A ver. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de hacer un colono, ¿verdad? O puede que no. Debería hacer un colono o puede que no. Porque si hago un colono... Opciones de... No. Si hago un colono, ¿dónde narices planta una ciudad, tío? Porque... Estos sitios son... ¡Wow! Ok. Vale. Tenemos problemas. Tenemos que ir para allá. Si hago un colono, ¿dónde narices planta el colono? No. Vamos a hacer otra cosa. Lo que tenemos que hacer... Y todos lo sabemos. Es conquistar Culoba. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Correcto. Vale. En ese caso, entonces... Lo que tengo que construir es un guerrero. Correcto. Vamos a construir un guerrero. Y... La verdad es que no sé cómo de duras son ahora las ciudades. Porque aquí hay un 20 que no me hace ninguna gracia. Vale. Vamos a pensarnos lo mejor. Cambio de planes. Un colono, tío. Pero ¿dónde mando ese colono? ¿Podemos hacer una galera e investigar el mar? Sí. Vamos a hacer una galera. Vamos a hacer eso mejor. Sí. 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 Me acabo de seducir esa idea mucho mejor. Oye, ¿por qué tienes un 20 en la guarnición? Y tú un 25, colega. Y yo tengo un día asqueroso. Igual... Tengo un problema, ¿eh? Igual... Igual pierdo, ¿eh? Espero no perder, tío. ¿Te imaginas que pierdo? Sería súper interesante. Eh... ¿Qué cojones? Salud de guarnición. Salud de fortificación. Ok. ¿Qué ha pasado? Vale. Ah. El ruta comercial. No. Vamos a hacerlos con Bruselas. ¿Vale? Porque me dan una misión. Y gano bastante pasta. Vamos a hacerlo con Bruselas. Venga. Comenzar nuestra ruta. ¿Y qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Has completado la misión para la ciudad-estado de Bruselas y has ganado una recompensa? Un enviado. Ehh... Bueno. ¡Guau! Bueno, vale. Más datos de producción en la capital al producir maravillas, edificios y distritos. Bueno. A ver, ¿qué te iba a decir? Y este que quería. Construir un lugar sagrado. Ya tengo un lugar sagrado. ¿Tengo que construir otro? Pues me lo podía... Te podía haber descubierto antes, macho. No es que me lo dices ahora cuando... A ver, Zaragoza. Déjame, vamos a volvernos locos. ¿Lugar sagrado? Pues sí, haremos un lugar sagrado, ¿no? Ya que el otro me lo ha pedido. ¿Dónde? Interesante. A ver. Lo suyo sería aquí, que hay un más dos. Pero, para eso... ¡Oh, lo puedo hacer desde aquí! ¡Qué cómodo! ¡Oh, genial! Muy, muy cómodo eso, ¿eh? Pues lo vamos a plantar aquí. ¡Bam! Va a tardar 22 turnazos en hacerse. También te lo digo. Zaragoza, ¿qué te iba a decir? Y si te pongo a tope con la producción, ¿cuánto tardaría en hacerse? 22 también, porque realmente estás a tope con la producción. Y hay más producción por aquí que yo pueda comprar a lo bestia. Esto de aquí, pero realmente... Vamos a comprarlo, malo no aún. Eso me seduce mucho, ¿eh? Dinero y producción. Bueno, pero más adelante. De momento... Vamos a tirar. Tampoco estoy ganando tantísimo dinero como para fliparme. Esta gente ya empieza a tener lancero. Y yo sigo siguiendo un mierda bastante intenso, ¿eh? Debería de... Una economía fuerte nace de la mano de obra fuerte y bien instruida. Vale. Pensé que ibas a decir un poquito más. Vale. Mano de obra estatal. No voy a cambiar de política porque... Más 15 producción de maravillas antiguas y clásicas no me interesa. Más 2 de oro por cada ruta comercial. Tampoco te creas que... Así que prefiero... Prefiero el puntito de fe que estoy consiguiendo, tío. Porque de lo contrario no lo iba a conseguir. Iba a estar ganando muy poca fe. Nada, nada, nada. Y el mantenimiento de la unidad de... De momento estoy bien como estoy. Siguiente turno. Venga, va. Vamos a continuar. A ver, ¿cómo lo lleva, Zaragoza? Oye, eh... Tu delegado Ernesto se ha enterado de que Japón ha avanzado en la antigüedad a la época clásica. Madre mía, cómo va Japón, colega. Voy horriblemente mal, ¿eh? Voy, voy, muy mal. Voy, 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 muy mal. Vamos a ver. Ya está en la época... ¿Qué me estás comentando? Ya he llegado hasta aquí. Vale, eh... Normal, si ya tienes los lanceros. A ver... Vamos a pensarlo. La escritura... Está bien para ganar ciencia. Claro, es que tengo que hacer esto. Para poder avanzar más rápido, tío. Si es que... Si es que sí. Si es que lo que es. Si es que al final las matemáticas no fallan, tío. Vamos a darle caña. Vamos a intentar... De momento no estoy haciendo nada de religión porque... Me estoy quedando muy atrás con religión. Vamos a esperar que esto se haga rápido. Necesito, sobre todo, ciudadanos, tío. Un montón de ciudadanos. ¡Ole! Vale, vamos a investigar el universo. A ver si esta galera que encontramos por aquí... Porque encontrar cosas siempre es bueno, tío. Y la producción de Madrid. Vamos a pensarlo. Debo hacer un colono. Debo hacer otra ciudad para avanzar más rápido. Pero además del tirón. El problema es... ¿Dónde lo planto, tío? Voy a tener que plantar por aquí. Voy a tener cangrejo. Y pescado si lo planto aquí. No es el mejor lugar del sitio. Pues no. La verdad, no es el mejor lugar que tengo. Pero bueno, a ver. Otra opción. A ver. Jojo. ¿Hay alguna posibilidad de que tú y yo... ...declaremos nuestra amistad? De momento dice que no hay. ¿Algún trato así interesante? Si es que no tengo nada para hacer trato. No, de momento no hay trato. A ver. Voy a coger a mi gente esta de aquí. Es que encima tengo hasta poco ejército, eh. Es que... Tampoco te creas que... Es que estoy fatal, tío. Estoy irregular, eh. Estoy regular y regular. Vale, vamos a continuar. Voy a romper esto de aquí. Voy a plantar aquí una ciudad. No se va a ser la mejor ciudad del mundo, la verdad. Pero tampoco me puedo ir a ningún sitio así muy raro. ¿Qué pasa contigo? Que me están atacando. ¿Tú por qué carajo estás explorando sitios que ya conocemos? Macho. Si tienes todo esto, colega. Investiga lo que no conocemos. Pero no me investigas lo que conocemos porque no tiene sentido. Madre mía, ¿cómo van los escitias, nene? Me van a pegar una paliza. Ah, párate, que no vale. Bueno, vente para acá. Uy, vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto luego, 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 luego. Vamos a pillarlo, vamos a pillarlo. Esto debería ser más brillante o más grande, tío. Porque es difícil... Lo puedes... Te puedes despistar y no... ¡Joder cómo corre el nene! Que sí, lo que estaba diciendo. Que este no puede correr por sitios que no sean agua profunda. Un poco profunda, quiero decir. Tío, ¿por qué tienen tantísimos ciudadanos y yo tan poquísimos? Me cago en la leche. A ver, chaval. Quiero conquistar... Verá. 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 Este gilipollas ya me está molestando. Solo quiero conquistar... Veré. Ahí está. Tírate. Tírate y a tomar fosa. Escribir es compartir. Vale, ya tenemos esto. Sería... Brutal... Que eso... Costase poco comprarlo a Tocateja. Correcto. No se puede comprar a Tocateja. Lo suponía. Además... Cuatro o más de población necesaria. Tío, tengo un problema con mi población en Madrid, eh. Crece muy despacio. Parece que en cuatro turnos voy a tener otro ciudadano. Pero no lo veo, eh. No lo veo. Este aquí necesito un ciudadano que esté aquí, quizás. Es que este, claro. Pero este me está dando dinero. Es que es que, claro. No, aquí no puedo perder este dinero. Aquí no puedo perder esta producción. Y aquí perdería producción. Si es que... No, tío. Si es que no. Si es que no. Si es que el problema... ¿Sabéis cuál es el problema? Que Zaragoza no va. Tío, porque está en un sitio muy malo. Y como está en un sitio muy malo, pues... Va a regular. Ya está. A ver. Lo que sí puedo hacer... Sí, vale. Eso sí lo vamos a hacer. Lo que sí voy a comprar a Tocateja ahora mismo... Es un construct... No, 215. No bien lo caro que es un constructoso. Vale, a ver. Podría tirarme a la época clásica del tirón para conseguir lo de la moneda y ganar dinero y ser una civilización que gane pasta. Pero quizá... Muralla antigua, pirámides... Ariete... Ariete sería interesante, tío. Porque con un ariete... Puedo empezar a romperle las ciudades a Escitia. Otra cosa es el hierro, que también es interesantísimo. Y los lanceros. Y lo del campamento bárbaro. Vale, esto que es campamento bárbaro. Un distrito para instalaciones militares en la ciudad. Un punto de gran general por turno. Cuartel. Molino de agua que me da... Cada uno de los recursos de arroz, trigo... Y trigo concede más uno de alimentos. La ciudad debe estar adyacente a un río. ¡Lo quiero todo, tío! ¡Lo quiero todo! ¿Pero qué debería elegir primero? La rueda, creo, ¿verdad? Sí, la rueda. O... Sí, la rueda para Zaragoza, tío. Debería hacer la rueda para Zaragoza. Vale, sigamos investigando por aquí a ver que nos encontramos por la... ¡Hola, tío! ¡Kioto! Tokio iba a decir. ¡Hola, Kioto! Estoy aquí yo... Vigilando esto un poco. A ver, vamos para allá. Claro, es que sí planto. ¡Pero qué hijo de la gran...! ¡Pero qué hijo de la gran...! Pero ¿por qué me tienes que joder la vida de esta manera, colega? Al final me tengo que pegar con ella, tío. Es que creo que me acaba de joder vivo de nuevo, tío. A ver, ¿dónde se ve esto aquí? Es que me acaba de joder... A ver, sigo pudiendo colocarlo en este bosque o en esto de aquí para hacerme con los cangrejos. Pero ya me quedaría un poco lejos de... Es que colocar ahí una ciudad... Colocar ahí una ciudad es un problema, tío. Porque ni sí ni no. Ni está en agua dulce ni... Bah. Hay que plantarla aquí, tío. Pero porque tengo obligatoriamente, tengo. ¿Qué me han dado por...? Un jugador desconocido ha terminado de construir maravilla del mundo, Stone Ash. Pues muy bien. ¿Y aquí qué he mandado? No lo he visto. No sé lo que me han dado. Ay, no sé lo que me han dado. Ah, una oveja, digo. Oh, allí hay una frontera. Vamos a ver qué hay por allí. Vale, siguiente turno. Me cago en estiria, tío. Me está jorobando. Voy a tener que empezar a hacer... No. Deberíais considerarlo de nuevo. Deberías irte a tomar por saco, también te lo digo. No, porque... No. No quiero tus fronteras. Y, de hecho, debería de comprar o expandirme rápidamente por aquí para que no pueda cruzar. Quiero... Quiero cerrarle, ¿vale? Quiero cerrarle y quiero joderle. Porque voy a muerte contra ella, ¿vale? Voy a verte contra ella. Vale, ahora de repente su nivel de fortaleza de condición es 10. Antes era 20, ¿no? Yo me estoy volviendo loquísimo. Puede ser, puede ser, puede ser. También... ¿Cuánto... ¿Cuánto, cuánto? Claro. ¿Cuánto? Clasificaciones mundiales. En dominación... Este día sale el primero. Lo que no sé... Me conseguí victorias. Por terminación debes conquistar las capitales del resto de civilizaciones. Al comienzo no es. ¿Hay alguna manera de saber... ¿Cuánto ejército tiene? Puntuaciones. Mostrar detalles. Imperio, grandes personajes, religión, tecnología, maravilla. Creo que... O lo... Si no... Si lo hay todavía no lo sé. Supongo que aquí, quizás. Peristitia. No hay manera de saber... Cuánto ejército tiene, ¿no? Esos son ciudades de estado. Estas son rutas comerciales. No hay manera de saber... Son hostiles. Últimos turnos. Nada de lo que informar en los últimos 10 turnos. De chismorreo. Ya, pero... Es que creo que tiene muchísimo... O sea, no sé si me lo dice... Pero el hecho de que yo aparezca el penúltimo... Y ella aparezca el primero... Me da la sensación de que ella tiene mucho más... En dominación, ¿vale? Porque luego en cultura, ¿ves? En cultura aparecemos todos con... Más o menos así. Aparezco yo el primero, ella ya debajo. Luego en ciencia, ¿ves? Aparezco que yo salgo el primero. O sea que... Esta ordenación tiene que tener algún sentido... Que yo no estoy viendo. Puntuación. Yo aparezco el primero, ¿ves? Porque, por ejemplo, aquí sí está ordenado, ¿no? Ah, no, 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 no está ordenado. ¿Qué coño? Parezco yo el primero, pero Siria tiene un 54. Resumiendo. No tengo ni puñetera idea. Dicho esto... Tengo 170 puntos. Estoy ganando dinero. Puedo comprar... Estoy haciendo la rueda en vez de estar haciéndolo... Si es que lo veo complicado, tío. Si es que lo veo muy complicado todo. Lo veo todo muy complicado. En fin, vamos a hacer el colono y vamos a fundar una ciudad y ya vamos viendo, tío. De momento, las guerras las veo complicadas, ¿vale? Por no decir otra cosa. Las veo complicadas por no decir jodidas de cojones. Pero bueno. Vamos a continuar. Venga, vamos. Ininspiración. Tu progreso hacia la filosofía política ha avanzado bastante. Tu contacto con otros estados ha concretado tu idea sobre cómo gobernar a tu pueblo. Hemos descubierto la venta. ¿Qué quiere que construyamos un campamento bárbaro? Vale. Lo intentaré, la venta, lo intentaré. Qué pequeña es la venta, tío. Se ve aquí como muy recogidita. No se ha expandido nada. Vale. ¿Y mionderos? ¿Qué le pasa a mionderos? ¿Por qué? Ah, sí. Porque lo he mandado ya para acá y aquí no hay... No, me toca. Te veo muy cerca de aquí. Estitia. Tiene muchísimo más ejército que yo. Por lo pronto ya le he visto tres bárbaros, ¿vale? Por lo pronto esos tres... Vuelve a tener 20. A lo mejor es que si me... Tenemos la ocasión de pasarnos a un nuevo sistema de gobierno más eficaz. Fortaleceremos nuestra identidad y promulgaremos más políticas para gobernar a nuestro pueblo. Pues sí, vamos a hacerlo. La política es el arte de lo posible, lo factible. Vamos a cambiarnos y evidentemente... ¡Autocracia! Vamos a ser autocráticos, por supuesto que sí. Aquí mando yo. Y si hace lo que digo yo. Y si hay que dar de hostias a alguien, se le dar de hostias. Con lo cual, la capital recibe una mejora de más uno a todo el rendimiento. Bien. Y bonificaciones por producción de maravillas. La república clásica sería interesante para... ¿Qué? La república clásica para... Si aquí lo que queremos es dar palos que me van a dar... ¡Ah, mira! ¡Ah! Ya lo entiendo. Estas son las casillas que tengo y ahora voy a pasar a tener dos casillas de combate, una casilla de dinero, y una casilla que puede servir para todo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Hostia, pero párate. Estoy mirando una cosa. Oligarquía. Todas las unidades cuerpo a cuerpo ganan más cuatro a la fuerza de combate. ¿Y el 20% de experiencia? Ojo que la oligarquía suena mejor que la autocracia, ¿eh? Claro que la... Pero la capital recibe mejora de más uno a todo el rendimiento. De todo. Uf, 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 uf. A ver, lo lógico, si quieres ser un dictador, es autocracia, monarquía y fascismo, ¿vale? Es lo que tiene sentido, entonces. Entonces, pero esto suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, tío, la verdad. Cuerpo a cuerpo, ganan más cuatro a la fuerza de combate. No, pero lo de la capital tiene un... Y además, teniendo en cuenta que mis ciudades son tan mierda, prefiero esto, tío, porque mi capital está hecha muy mierda. O sea, mi capital es lo único medio bueno que voy a tener de momento, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer que... Eh... Eh, 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 eh... Más 50% de la producción de... Más 100% de la producción para unidades navales. Más 50% de la producción para unidades cuerpo a cuerpo. Se duplica la experiencia de la unidad desde el reconocimiento y el mantenimiento. Vamos a poner el mantenimiento, que me salga mucho más barato. Y luego, en la política comodín... Supongo que va esto de aquí, ¿no? O cualquiera, o la que me dé la gana. No, va la que me dé la gana. Pero supongo que estrategos ganan más 2 puntos de gran general por turno es la que hay que poner, claro, tío. Para conseguir grandes generales. Es lo lógico y... Claro. Sí. Aunque, bueno, el primer enviado que mandes a cada ciudad está de cuenta como si fueran 2... O más 2 puntos de influencia por turno para conseguir enviado. Eso... Pero no, tío, ya. Vamos a ser un general militar, tío. Vamos a tirar por ahí. También quiero hacerlo de la religión, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os estéis divirtiendo tantísimo como yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.